La justicia de Dios La justicia de Dios La justicia de Dios Cuando nosotros vemos el fruto del espíritu que es amor, que es gozo, que es paz Siempre realmente, y es mucho más, siempre podemos ver este entender del disfrutar Y esto de disfrutar habla de una vida que realmente está totalmente coherente a lo que participa Que no tiene que ver con una, vamos a decir, con algo impuesto Sino algo realmente que en nuestra vida es un deleite Y eso tiene que ver con una justificación Yo creo que la medida de nuestra salvación tiene que ver con la medida de luz que va creciendo en nosotros Y también con el disfrute que vamos viendo y que vamos entendiendo de esta salvación tan grande Yo creo que Romanos capítulo 5 del verso 1 al 10 y al 11 Se mencionan 6 palabras que son sobresalientes Amor, gracia, paz, esperanza, vida y gloria Y vamos a tratar de ver estas palabras Amor, gracia, paz, esperanza, vida y gloria No sé si las vamos a poder ver todas Pero creo que nos va a ayudar muchísimo Es muy simple pero es muy interesante Más que estamos hablando de estos días de venir y ver Y muchas personas han recibido, han recibido la palabra Y entender esta palabra de ser justificados Creo que este libro de Romanos en este capítulo 5 Realmente es el final Pero también nos enseña el apóstol Pablo Como una conclusión de lo que Pablo enseña acerca de lo que es la justificación Y es maravilloso saber que nosotros somos justificados delante de Dios por medio de la fe Y esto es glorioso Que no tiene como recién Rodrigo lo hablaba y mientras cantábamos Que no tiene que ver con un esfuerzo nuestro, con una obra nuestra Sino con una obra gloriosa de la cruz Al cual cada uno de nosotros estamos justificados delante de Dios por medio de la fe Vamos a leerlo, así lo podemos ir entendiendo un poco más Justificados pues por la fe tenemos paz Para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia En la cual estamos firmes Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación produce paciencia Y la paciencia prueba Y la prueba esperanza Y la esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos fue dado Porque Cristo cuando aún éramos débiles A su tiempo murió por los impíos Ciertamente apenas morirá alguno por un justo Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros Pues mucho más estando ya justificados en su sangre Por él seremos salvos de la ira Porque si siendo enemigos Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Mucho más estando, digamos todos Reconciliados Seremos salvos por su vida Un capítulo magistral Y que lo puede volver a leer Y tomar nota y entender Entonces lo primero que encontramos El versículo 5 Dice Y la esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue dado Y yo creo que el versículo 2 también lo voy a leer Por quien tenemos entrada Por la fe a esta gracia En la cual estamos firmes Y nos gloriamos Y nos gloriamos en la esperanza Entonces acá tenemos la primera palabra Que es amor La segunda palabra que es gracia Y así sucesivamente Usted va a ir viendo en diferentes versículos El 2, el 10 Las palabras Entonces lo primero que quería decirle Que estamos justificados Y reconciliados No solamente que nosotros éramos pecadores Sino que también nosotros Éramos enemigos de Dios Pero dice la palabra en el versículo 1 Que somos justificados Pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Y el verso 10 dice Porque si siendo enemigos Fuimos reconciliados con Dios Por la muerte de su Hijo Mucho más Estando reconciliados Seremos salvos por su vida Y no solo esto Sino que también nos gloriamos en Dios Por el Señor Nuestro Jesucristo Por quien hemos recibido ahora La reconciliación Entonces lo primero que vemos aquí La palabra que somos Entender como resultado De esta justificación El que somos reconciliados Y somos justificados con Dios O sea que esta justificación Y esta reconciliación Nos ha abierto un camino Para que podamos ser introducidos Vamos a así decir En el dominio de la gracia Para poder disfrutar a Dios Cada uno de nosotros Que no ha sido Y esto realmente Este es un tiempo Que lo quiero resaltar mucho Porque hoy donde vivimos En un tiempo Donde la meritocracia Donde el hombre Tiene que lograr cosas Para poder entrar Introducir O para lo que quiera acercarse Eso ha sido Ha sido muy dañino Y a veces lo vemos Pero que a veces Se necesita en el mundo de hoy Rendir ciertas cosas Pero que maravilloso Que nosotros Por medio de su gracia Somos justificados Por medio de la fe Somos reconciliados con Dios Y hemos entrado A un ámbito de gracia Que hemos Realmente Debemos disfrutarlo eso No como algo Que nos ha sido impuesto Sino algo que Realmente nos ha sido dado Por gracia Esa justificación Ese resultado En nuestra vida Que debemos realmente cuidarlo No como cuidarlo Así que cuidamos Como usted cuida el televisor Sino realmente cuidarlo Darle gracia Disfrutarlo Ir sumergiéndose Y metiéndose Cada día más En todo lo que Dios Le ha dado Para vivir una vida De gozo Y poder Entrar en un conocimiento De Dios Mucho más profundo Durante todos estos días Nosotros hemos estado Declarando que debíamos Conocer a Dios Y hacerlo conocido O darlo a conocer Y este conocer a Dios Por ahí puede ser Una palabra Que no logra Darle la verdadera dimensión De lo que es conocer a Dios Porque usted o yo Que viene acá a las reuniones Dice bueno Yo doy la ofrenda Yo vengo a las reuniones Yo canto en el coro Yo canto los coros Y eso podríamos A veces Eso para algunos Se encierra Conocer a Dios Y eso es muy vago Es muy elemental Vamos a decir Muy No puede ser ni básico Lo tengo que decir Como algo Que muchas veces Opera en la religiosidad Opera en la religión Que dice Yo conozco a Dios Yo voy a las reuniones Yo no falto a ninguna reunión Yo doy los diemos Yo doy la ofrenda Yo voy al grupo Yo voy al discipulado Lo conozco a Dios Y hay muchas personas Que se han quedado con esto Y esto ha sido muy Muy trágico Dentro de la iglesia Porque a veces Es imposible Darlo a conocer De la dimensión Que Dios quiere Darlo a conocer Porque cuando usted Lo veía a Jesús Caminando por la tierra Que mismo Rodrigo Le decía hoy Una de las cosas Que Jesús Podía En algún momento Le dolió Cuando Felipe dijo Muéstranos al Padre Quiere decir Que a lo mejor Ver la multiplicación De los panes Ver los milagros Ver las resurrecciones Ver lo que Jesús hacía Eso realmente No, no Dios no estaba solamente Jesús no estaba preocupado Si lo iba a ver Si era poder Conocer al Padre Si usted le voy a dar Como deber Lea el capítulo 5 Todo el libro El capítulo 5 Del libro de Juan Va a encontrar ahí A Jesús hablando De que yo y el Padre Uno somos Hablando acerca De que mi Padre Trabaja Y yo trabajo Hablando acerca De que todo lo que yo Le he visto hacer Al Padre Es lo que yo hago En realidad La verdadera gloria De Dios Era su hijo Por eso es muy trágico En nuestra vida Cuando nosotros decimos Conocemos a Dios Solamente desde un aspecto Religioso Que voy a la iglesia Que me reúno Que estoy en esto El conocer a Dios Es mucho más profundo Que eso Y es al cual Dios quiere Que cada uno De nosotros Podamos ir Ingresando Como acá dice Entender que la justificación Entender la reconciliación Nos ha abierto un camino Para ser introducidos En el dominio De la gracia Para poder disfrutar A Dios Y esto es interesante Porque dice La segunda palabra Que encontramos aquí Es el amor Romanos 5.5 Dice Y la esperanza No avergüenza Porque el amor De Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue dado Entender que El dominio De la gracia Es la primera cosa Que nosotros Disfrutamos En este dominio De la gracia En este ámbito De gracia Al cual nosotros Hemos sido introducidos Lo primero Que vamos a disfrutar Como gracia En nuestra vida Es el amor De Dios Y en estos años Del COVID Nosotros pusimos Como lemas Aislados Pero no separados Y nos basamos Cuando comenzó Todo esto Me vino esta palabra Aislados Pero no separados Porque precisamente Estaba detenido En esos días Leyendo El libro de Romano Y sobre todo El capítulo 8 Entendiendo Que lo que nos hace Vencedores En nuestra vida No es aprender Como una batalla Bueno yo vencí El tabaco Yo vencí La droga Yo vencí Esto Nada que ver Tiene La religiosidad Ha creído Que vencer Tenía que ver Con algo Que yo tengo Que hacer Si no Lo que realmente Nos enseña Que el vencer No está En algo Que yo tengo Que hacer El vencer Estar Saber Que es El amor De Dios Operando En nuestra vida Al cual Dios Nos ha colocado Es lo que realmente Nos hace Vencedores Por eso Es un dominio De gracia No es algo Que yo estoy haciendo Es una posición Que yo tengo En Dios Amén Que Dios Nos ha colocado En el amor De su Hijo Dios nos ha colocado En su Hijo Y dice Que no hay nada Que nos pueda Separar de Dios Que no hay nada Que nos pueda sacar De este amor No hay nada Que nos pueda sacar Por eso Una de las cosas Que vemos En el libro De Apocalipsis En el capítulo 2 Y cuando El primer mensaje A las iglesias Del Asia Menor Cuando encontramos Allí en el capítulo 2 Del libro De Apocalipsis Verso 3 al 4 Dice Has sufrido Has tenido paciencia Has trabajado arduamente Por amor de mi nombre Y no has desmayado Pero tengo una cosa Contra ti Que has dejado Tu primer amor O sea Yo lo quiero interpretar En este día De esta manera Usted puede trabajar Usted puede hacer Muchas cosas En el nombre del Señor Pero una de las cosas Que acá el Señor Está reclamando Que ha salido De esta dimensión De gracia Que todo lo ha hecho Bajo una imposición Que todo lo ha hecho Como un deber Obligatorio De su corazón Y ha perdido El primer amor Ha dejado De funcionar En el único amor En el cual Dios No ha colocado En el amor De su hijo Usted tiene Que tener cuidado Porque a lo mejor Usted puede estar Operando en la fe Queriendo que va a ser Milagro Que va a ser Esto Y empezó A operar En una fe Que está basada En que yo tengo fe En que yo creo Y salió Del dominio De la gracia Donde realmente Todo lo que funciona En nuestra vida Es por medio De su gracia Entonces La palabra amor Es maravilloso Poder ver En este capítulo Que Dios Nos ha colocado En el amor De su hijo Eso es lo que Nos hace vencedores Yo no soy más vencedor Que usted Usted dice Bueno Usted es pastor Porque dejó esto No O soy pastor Porque a veces Nosotros tenemos hermanos Que dicen No porque yo tengo Mis logros Porque yo prediqué Yo sané a tantos enfermos Porque yo dejé un trabajo Y a veces vemos Que la religiosidad Se jacta De los logros personales Nosotros no estamos aquí Operando por los logros personales Que cada uno De nosotros tenemos Nosotros estamos aquí Por su gracia Por una obra gloriosa Que pudo satisfacer a Dios Que es el sacrificio De su hijo En la cruz Por eso cuando usted Se sale de ese dominio De ese ámbito De gracia Usted y yo Estamos funcionando En los logros personales En la vanidad Estamos funcionando En nuestras En nuestras cosas Que yo hago esto Que yo hago aquello Que yo logré esto Hasta podríamos decir Mira el templo que hicimos Mira todo lo que tenemos Y eso realmente Delante de Dios No vale nada Lo único realmente Que vale Y nos hace Altamente justificado Delante de Dios En una obra Gloriosa De la cruz A la cual nosotros Dios nos ha colocado Eso es lo que nos hace Vencedores Que el amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Yo cuando leía Y siempre que leo Este pasaje de Apocalipsis A la iglesia de Éfeso Y usted dice Pero no hay nada de malo acá Porque dice Has sufrido Has tenido paciencia Has trabajado arduamente Por amor de mi nombre No has desmayado Pero tengo una cosa contra ti Que has dejado Tu primer amor La vida cristiana Bueno yo tengo un problema Ahora con la vida cristiana Porque algunos dicen Yo soy cristiano Y algunos que son cristianos Usted tenga cuidado Porque está bien decir Soy cristiano Pero una cosa Es ser cristiano Y otra cosa Es ser hijo de Dios Porque muchos En nombre de ser cristiano Tienen un comportamiento Muy lastimoso Y dicen que soy cristiano Y a veces nos duele muchísimo Porque en realidad Lo que realmente nos hace Legal delante del Padre Es que somos hijos de Dios Porque todo lo que es nacido de Dios Es lo que vence al mundo Y todo lo que ha nacido de nuevo Todo lo que experimentó Un nuevo nacimiento Todo lo que opera Desde una nueva naturaleza De una naturaleza divina Todo lo que opera Del Adán Del segundo Adán Que es Cristo De ese Adán Realmente que es un espíritu Vivificante En nuestra vida Entonces muchos hoy Usan la palabra cristiano Por eso nosotros tenemos Que a veces Recuperar ciertas palabras ¿Qué es un cristiano? Un cristiano se le dijo Por primera vez A los que andaban En Antioquía Que eran muy parecidos A Dios A Cristo Perdón Y que tenían realmente Una vida Un nuevo nacimiento Que eran coherente Que eran hijos de Dios Juan decía Mirá cuál amor Nos ha dado el Padre Nos dio el poder La potestad De ser llamados Hijo de Dios Bueno Jesús tuvo que confrontar A un montón de gente Que lo cuestionaban Y los fariseos Y Jesús le dijo Ustedes son hijos del diablo No, ustedes Ustedes realmente son buenos Ellos dijeron Nosotros somos hijos de Abraham Nuestro padre es Abraham Dice bueno Si ustedes fueran Si vuestro padre es Abraham Jesús era así Si vuestro padre es Abraham Ustedes no estarían pensando En matarme En realidad Ustedes son hijos del diablo Porque lo que se cuestionaba A Jesús Cuando usted lo ve a Jesús Y lee los evangelios Y sobre todo El evangelio de Juan Una de las cosas Que más le cuestionaban a Jesús Los fariseos Y todos los estudiosos Era que él se autoproclamara Hijo de Dios Se rompían las vestiduras Por eso el disfrute de la gracia El disfrute de ser justificados Por la fe Como hijos de Dios Y entender realmente Que esta vida En la cual nosotros estamos En esta vida Estamos expuestos al sufrimiento Estamos expuestos a la hostilidad De este sistema Pero es precisamente Que el amor de Dios Nos hace vencedores Y para eso Usted podría leer Y por si está anotando Romanos 8 Capítulo 8 Del 35 al 39 Y habla acerca de Preguntando ¿Quién nos separará? Tribulación Angustia O sea El apóstol Pablo No está diciendo Dificultades Cosas muy baratitas Cosas muy grosas Nada nos podrá separar Del amor de Dios El vencer Yo no encuentro ahora Las palabras Pero el vencer No tiene que ver Con un partido Que vos haces todos los días Sino el vencer Es mantenerte En el amor de Dios Es mantenerte En el dominio De su amor Es mantenerte En una posición Que Dios te ha colocado Que no la gané yo Sino que Dios nos ha dado Amén Por eso el amor de Dios Ha sido como garantía Ha derramado En nuestros corazones Y esto realmente Es altamente extraordinario En nosotros Que nosotros tengamos El testimonio interior De su amor Y esto lo quiero resaltar mucho Porque muchas Hoy vivimos En una época Donde hay mucha gente Que tiene problemas internos Donde se siente Totalmente Baja estima Se siente Totalmente Insuficiente Está todo el día Lleno de temores Y de miedos Está todo el día Pensando que bueno Que algo estoy haciendo mal Por ejemplo Hay una palabra Que a veces nosotros decimos Y me están saliendo mal Las cosas Porque algo Debo haber estado Haciendo mal Mire Si la vida cristiana Se contara de eso Ustedes ya Yo desde que nací Sé todo mal Pero nosotros Realmente Cuando nosotros Tenemos el testimonio De nosotros Del amor de Dios Que todavía Permanecemos En el amor de Dios Y esto no quiere decir Que yo vivo una vida Totalmente lujuriosa Fuera de la voluntad de Dios No, no Quiere decir Que yo me permanezco En un amor Que me ha hecho suficiente Que me guarda Que me mantiene En un estado De santidad De plenitud De total gobierno De Dios Es lo que nos hace Totalmente vencedores Que no tenemos El plan 3 El plan B El plan C El plan H Para poder salir Porque cuando el hombre Pecó El tema de Dios El hombre El pecado del hombre No cambió Los planes de Dios Porque el problema Fue el pecado De un hombre El pecado Nunca pudo Nunca podrá Y nunca podrá Detener el propósito Y el plan eterno De Dios Porque más Le digo Usted y yo Y la cruz Fue algo Consumado en la eternidad O sea que cuando Dice que nada Es nada Ahora yo tengo La decisión De permanecer En su amor Yo tengo La decisión De permanecer En su voluntad Una de las cosas Que hemos aprendido Durante este año Que permanecer No tiene que solamente La fidelidad De estoy Sino que La permanecer Es que mantengo En un estado De pureza Algo que permanece Es algo que no Se corrompe Algo que Durante el tiempo Permanece En un estado De novedad Un estado De nuevo Por eso Jesús dijo No hagas tesoros En la tierra Donde el orín La polilla El orín Todo lo corroe Hace tesoros En los cielos En lo eterno Donde nunca Podrá Corromperse Voy a seguir Un poco más adelante Versículo 2 Dice Porque Quien también Por quien también Tenemos entrada Por la fe A esta gracia Y subrayo Esta parte En la cual Estamos Diga Firmes Y nos gloriamos En la esperanza De su gloria O sea La gracia Es el dominio En el cual Nosotros Estamos Firmen Diga conmigo La gracia Es el dominio En el cual Nosotros Estamos Firmen Por eso Usted hay hermanos Que dicen Otra vez que está Firme ahora Bueno No se trata De algo Humano Si no es algo Que opera En la gracia De Dios Por eso Pablo Y usted va a ver Las cartas Apostólicas Las cartas Pastorales Va a ver Pablo Y dice Permaneced En la gracia Aprovechad La gracia Porque la gracia Es un lugar Donde Dios Nos ha colocado La gracia Es el dominio En el cual Estamos firmes Y nosotros Debemos Permanecer Donde Está La gracia Por eso Tu batalla En este tiempo Es mantenerte En la posición De la gracia Pablo lo decía Así a los Gálatas Capítulo 5 Verso 1 Muy conocido Lo puede decir De memoria Estad pues firmes En la libertad Con que Cristo Nos hizo libres Y no estéis Otra vez sujetos Al yugo De la esclavitud Está firme En la gracia Realmente la gracia Está operando En tu vida Porque está firme En la religiosidad Pervertido Todo Dice Yo estoy firme En las reuniones Yo estoy firme Yo no falto Eso es todo Atado con alambre Pero lo que Pablo Decía era otra cosa Es estar firme En la gracia Tendríamos que hablarles De todo el libro De Gálatas En esta noche Para entenderlo Pero sé que muchos Estudiantes Hay acá Del CEAP Y muchos que son lectores Muchos de la palabra De Dios Llegar a comprender Esto de estar firme En la gracia Es permanecer Que yo no estoy Siendo sustentado Por mis esfuerzos Por mis ganas De agradar a Dios No es aquel Que dice Bueno estoy pasando Por muchas pruebas Me voy a meter En un ayuno De diez días Bueno A veces eso suena Más religioso Es otra cosa Aunque suena lindo A los oídos De algunos Mire por ahí Suena un esfuerzo Humano y natural Para tratar de mantener El indio que tiene adentro En vez de disfrutar La gracia Y disfrutar La operación Del espíritu En su vida Y no digo Que no ayunen Lo que digo Es que va a ser Ayuno de otra forma No para tratar De aguantar Los pecados Para tratar De aguantar Las tentaciones Para tratar De aguantar Que esto y lo otro Que no se me escape La chaveta Sino el disfrute De su gracia Que opera nuestra vida Como un dominio Al cual nosotros estamos No es aguantar A veces yo veo A la iglesia Veo a los hermanos Con un estado De aguante En vez de un estado De disfrute Y estoy aguantando De dejar el grupo Porque ya el líder No lo aguantó más Voy a dejar la reunión Porque ya no aguanto más Que son muy largas Siempre están En un estado De aguante En vez de estar En un estado De disfrute Con el Señor Que más allá Lo que pasa A tu lado Como decía el salmista A tu lado Pero yo estoy Realmente con el Señor Estoy viendo su obra Estoy disfrutando la vida Porque no es algo externo Sino algo interno Que me llegó a dominar Y a gobernar Hay gente Que a lo mejor Ganaba dos pesos Y ahora gana diez Y tampoco está conforme Antes no tenía trabajo Y ahora tiene trabajo Y tampoco está conforme Antes estaba enfermo Y ahora lo sanó Y tampoco está conforme Y dice parece que no Nada me satisface Porque no tiene que ver Con premios y castigos Tiene que ver Con el disfrute De su gracia El disfrutarlo a él El disfrutar su verdad O usted cree Que los escritores De la Biblia Y los hombres De la palabra Eran hombres Que no tenían dificultades Está llena y plagada De sufrimiento Y de dolor De adversidad Pero aprendieron En medio del dolor La gracia El día de ayer Fue terrible Estar juntamente Con Alejandra Que partió su esposo De 42 años De un infarto Recibir un mensaje De mi prima Que no tiene 50 años Que es Ya la Nueve Intervención quirúrgica De cánceres Cáncer de colon Cáncer de hígado Con un marido Que la maltrataba Sola Pero ahí estaba confiando Te pido Gaby Que oren por mí Porque no quiero Tengo otra vez quimio De una hermana Que antes de venir para acá Llevar a su hermana A su mamá Todas a un hospital Porque está con cáncer De gente que está pasando Por tremendas dificultades Esta es la vida Que nosotros tenemos No es aguantar Para ver si paso El sacudón Para ver Como dice Como dicen Los sodestereos Cuando pasa el temblor No, no, no Es el disfrute De la gracia El disfrute De un lugar Donde realmente Estamos experimentando El gozo La vida del espíritu A veces me llama la atención Yo veía ayer Veía ayer Cuando fui A estar con Alejandra Llegó una mujer Que yo sé Que había partido El marido Hace 30 días atrás La estuvo consolando Y después había otra También que la estaba Consolando Que había perdido A su esposo Realmente ¿Cómo podemos ver Que se cumple la palabra Que cuando Dios Nos consuela Es para que podamos Consolar a otro? Me gustaría a veces Ver la iglesia En una operación De consuelo En un momento Que vivimos hoy Pero a veces Vivimos en un mundo De tanta comodidad Y la comodidad No tiene que ver Con el televisor La comodidad No tiene que ver Con que usted Tenga un tiempo De placer Hoy en la pileta Sino que tiene que ver Con la comodidad De no poder expresar De no salir A veces De nuestros ámbitos Para manifestar Esta vida de gracia Esta vida de amor Esta vida Que Dios nos ha dado Que realmente De estar expresando Y dando el testimonio De que estamos En un disfrute glorioso Y esto no quiere decir Que andamos con cara De juguetería Sino que hay algo Que trasciende En nuestro espíritu Que es la vida de Dios Y que si no la doy Exploto Estoy bravo Perdón Entonces dice Está firmes En la libertad Con que Cristo Nos hizo libre Por eso Cada vez que usted Abandona el dominio De la gracia Usted no tendrá Otra forma De regresar a él No es por méritos Personales Sino es a través De la fe Justificados pues Por la fe Tiene que volver A recuperar ese camino Entonces Que bueno es que Acá nos está diciendo El versículo 1 Justificado pues Por la fe Tenemos paz Yo creo que aquí Con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Cada vez que usted lee Este texto Va a ver que todo Está vinculado Todo está En una cosa Te lleva a una La otra a otra Todo está relacionado Es una construcción Parece un rompecabezas Que está todo ligado Una cosa con la otra Entonces cuando nosotros Descuartizamos Somos ya que el destripador Con la Biblia Nos cuesta mucho Poder armar Este rompecabezas Porque lo queremos Armar de acuerdo A nuestra situación Queremos armar Las cosas de acuerdo Como me gusta a mí Un evangelio Que me quede bien a mí Un evangelio Que me quede justo a mí Y yo no es que El evangelio Se va a ajustar a mí Yo me tengo que Ajustar Yo me tengo que ir Formando a la medida A la estatura De la plenitud de Cristo No es un evangelio A mi medida Es un evangelio A la medida de su hijo Por eso una cosa Que usted diga cristiano Porque le queda bien Venir a la iglesia Usted puede decir Doy los diemos Doy la ofrenda Ayuda a esto Bueno, soy cristiano Pero una cosa Es ser hijo de Dios Donde realmente La gloria suya No es darle gloria A sus logros A sus cosas Sino es darle gloria a Dios Porque todo lo que hizo Jesús Nunca hizo Jesús nada Que no le diera gloria al Padre Porque era la imagen Del Dios invisible Es la expresión Del Dios eterno Hoy tenemos mucha iglesia Que quiere gloria personal Que quiero esto Yo me tengo Como decía la canción Por eso usted se puede Sentir bien con hepatalgina Pero a veces con el reino No se va a sentir bien Porque no se trata De que usted se sienta bien Se trata de que usted Disfrute la gracia Que disfrute la vida Del unigénito Que ha sido introducido Al cual usted Ha sido introducido A un ámbito De revelación A un ámbito De justificación Que no son Por obras personales Por eso que bueno Que al reino Usted entra por un camino Y entra por una puerta Mira lo que dice Mateo 7.14 Porque estrecha Es la puerta Y angosto El camino Que lleva a la vida Y pocos la hallan Hay una puerta Y hay un camino No podés saltar la puerta Y esa puerta Siempre Usted va a decir Pero siempre Y siempre lo mismo Y es la puerta Es Cristo Y el camino Es Cristo Por eso Jesús dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Él es la puerta Él es el camino Por eso Israel Cuando salió De la esclavitud Y tenían que manchar Los dinteles Con sangres Estaban hablando Que ellos no salían De Egipto Ellos entraron A una dimensión Entraron A Cristo Porque entraron Salieron por una puerta Entraron Y nunca se dieron cuenta Que habían entrado No estaban saliendo De Egipto Egipto es la mente natural Es lo temporal Son las cosas De este tiempo Pero Dios no quiere La gracia Para que vivas En Egipto Dios te dio La gracia Para que entres a Él Para que vivas En Él ¿Entienden? Nunca vio eso Que ellos entraron A otra dimensión Por eso tenían Que marcar Los dinteles Tenían que marcar Las puertas Con sangre Oh, qué casualidad Sombra, figura De algo que iba a venir De algo glorioso De una cruz Por eso Hoy queremos Un evangelio Sin cruz Un evangelio A mi medida Un evangelio Hasta que yo Puede decir Que soy cristiano Claro, un cristiano A mi medida Pero otra cosa Es ser un hijo Porque un hijo Tiene la naturaleza De un padre Somos hijos De Dios 5.11 Dice así Y no solo esto Sino que también Nos gloriamos en Dios Por el Señor Nuestro Señor Jesucristo Por quien Hemos recibido Ahora La reconciliación Acá tenemos Que debemos Disfrutar a Dios Al gloriarse en Él Disfrutarlo Al gloriarnos En Él La palabra gloria Tiene algún significado Tiene algún significado Por lo menos dos Exultarse Y regocijarse Y estas dos experiencias Nos ocurren Cuando nos gloriamos En Dios Cada día En nuestra vida En nuestra vida En nuestra vida Debemos gloriarnos Dice vuestra gentil Dice vuestra gentileza Reconciliación Gloriarnos Reconciliación Que bueno Que bueno es que Nosotros podemos También experimentarlo Eso en nuestra vida Y a mí me gusta Esta palabra Para que fuesen Hechos Conforme A la imagen De su Hijo Y esto habla De representatividad La iglesia Usted Cada uno De nosotros Representamos Somos la imagen Y expresamos La imagen De su Hijo Y si usted ve La vida de Jesús En la tierra Realmente pasó Por toda clase De tribulación Y por toda clase De dificultad Pero nunca dejó De ser Jesús Y nunca dejó De ser el Hijo De Dios O sea Leía un libro Que algo que me gustó Mucho en estos días Que la tribulación Es como la encarnación De la gracia La tribulación Es como la encarnación De la gracia Semejante a la encarnación De Dios en Jesús O sea En la apariencia Él era un hombre Pero en la realidad Era Dios Aparentemente Nuestro medio Ambiente Es la tribulación Pero en la realidad Es la gracia Podríamos decir Que en la tribulación Es una visita De la gracia O sea Si apreciamos la gracia Pero no la tribulación Es como decir Que amamos a Dios Pero no a Jesús Rechazar la tribulación Es rechazar la gracia ¿Qué queremos decir? Que la gracia Que es Cristo En la tribulación ¿Qué va a producir En nosotros? Va a producir algo Pero no la tribulación Porque sí Sino que en este ámbito De gracia En esta gracia Que Dios nos ha puesto Entendemos que la tribulación En nuestra vida ¿Qué va a ser? Va a producir Algo glorioso Que sea visto el Señor Que haya una mejor expresión De su gracia Que haya una imagen Más nítida De Cristo En esta ciudad Yo realmente Cuando estábamos allí Y veíamos Y la verdad Que escuchábamos Cómo esta chica Que perdió a su marido La podía consolar A la otra Y realmente No lo hacía Desde un ámbito De víctima De lástima Sino de una experiencia Real en su vida De que la ha podido sostener Entonces Hoy hemos visto Muchos que quedaron En el camino En la tribulación Yo decía hoy Y estaba Mientras veía Y no quiero decir Que nadie piense Que lo digo por alguien Pero sé que hay mucho más Debería haber mucho más Egresado de la secundaria Pero muchos quedaron En el camino Porque no pudieron Soportar la tribulación Porque se salieron De un ámbito de gracia Y quisieron lograr Vivir una vida Agradable con su fuerza Y no podés Porque nunca se dieron cuenta Que cuando pasaron Por la cruz Entraron en un ámbito De gracia Donde Dios Nos va a sostener Y no es por fuerza No es con ejército No es con espada Decía Zacarías Es con su espíritu Y eso es algo Que cada día Estamos expuestos Cada tribulación Viene a nosotros Como una visita De gracia Para decirnos Que en estos días Se va a ver más Su gracia Va a sacar en nosotros Algo más glorioso La imagen La nitidez de Cristo Será más real En tu vida Y no es porque Vos tenés capacidad De aguantar No es porque Vos sos mejor Que otro Sino porque El disfrute de él Será glorioso Y nos dará la fuerza Y nos sostendrá Nos dará la capacidad Nos dará el sustento Pablo hablaba mucho De esto Decía No soy yo Si no es la gracia De Dios conmigo He rogado tres veces Al Señor Que me libre De este aguijón Pero Dios me dijo Bástate mi amor Bástate mi gracia Como Dios La tribulación Dios no se la sacó No le sacó los problemas Sino que se lo dejó Porque en la tribulación Lo que se iba a ver más Es a Cristo En medio de él O sea Dios Yo hace muchos años Adopté esta frase Las tribulaciones Son las oportunidades De Dios Para poder expresarse Y manifestarse Más claramente En cada uno de nosotros Cosa que nosotros Le vivimos esquivando Y muchos quedan En el camino Porque dicen Dios no está conmigo Dios se olvidó Dios en medio de eso Es que estaba al lado tuyo Estaba en vos Pero no lo vimos A veces somos Para hacerlo más claro A veces somos Como aquellos Que estaban en la barca Cuando Jesús Se acercaba a ellos Que ellos venían En medio de una tormenta Y Jesús desciende Y dijo Un fantasma Y dijo No soy yo Porque no podían creer No daban crédito Que Jesús pudiese caminar En medio de una tormenta Por encima de las aguas Y no era que Él estaba afuera Sino que Él estaba acercándose A la barca Donde ellos llegaban Y ellos dijeron No un fantasma No soy yo Usted sabe Que todo eso Tenía que ver Una implicancia Y un señalamiento A algo que venía Que ya no solamente Iba a estar afuera Sino que se iba a meter Dentro de nosotros Y que iba a operar Desde adentro Después de la cruz Entonces muchas veces Nosotros tenemos que saber Que la cruz es una frontera Si seguimos operando Antes de la cruz Seguimos operando En nuestra fuerza En nuestras ganas En nuestros impulsos En nuestros arranques Pero cuando operamos Después de la cruz Hemos sido introducidos A este ámbito A este dominio De la gracia Ya es Cristo Ya es Cristo operando En medio de nosotros Nada nos podrá Separar de Él Nada nos podrá Sacar de Él Ni la muerte Ni ángel Ni principado Ni enfermedad Nada Porque Dios Nos ha colocado En su único amor En su gran amor Dios nos ha colocado En el amor de Dios Eso es lo que vence No es tu gana Es permanecer En el amor Del cual le dijo A la iglesia de Éfeso Del cual Has dejado El primer amor Te saliste Y yo pensaba hoy Cuántas cosas yo hago Fuera del amor de Dios Que sería Amor propio Cuántas cosas yo hago Fuera de la gracia Porque yo puedo hacerlo Y no digo que no Porque Dios nos ha dado Esas capacidades Pero si no podés operar Desde su gracia De su amor Realmente De su gracia No como un favor Si no de su gracia Como Cristo Gobernándolas Todas las cosas Te vas a cansar Y en vez de disfrutar Estarás rezongando Todo el tiempo Se volverá Un fastidio todo Ir a una reunión Predicar una palabra Ir a cantar Al barrio norte Ir a servir Al asilo de ancianos Ir a predicar Al hospital Ir a ver a un enfermo Ir a ver a uno Que se le murió A un compañero Todo se vuelve Un fastidio Porque todo lo haces Desde tu fuerza Y Dios nunca te pidió Nada a vos Dios nunca te pidió Nada a vos Dios lo único Que te pide Lo que Él te ha dado Por eso los apóstoles Cuando iban a orar Y aquel hombre Que estaba en la puerta Del templo de la hermosa Mirándolo Como diciendo Dame algo Y que ellos Le podrían haber dicho No tengo oro No tengo plata Y no puedo darte Y no puedo darte nada Pero lo que yo tengo Te voy a dar Y en esa ocasión Lo sanaron No tenés que sanar A todos Ni tenés que salvar A todo el mundo Tenés que sanar Salvar Y manifestar Lo que Dios Ha puesto delante tuyo Porque Dios Nunca te va a pedir Algo tuyo El Señor Me pidió la carrera Dios no te pide La carrera Dios lo único Que te pide Es lo que Dios Ha depositado Dios ha depositado De su hijo En tu vida De su gracia De su amor Es que Dios Me pidió Este trabajo Dios no te pide Trabajo Dios lo único Que te pide Es lo que te ha dado Lo que ha puesto Dentro tuyo Porque Dios Nunca Dios le dijo A Abraham Yo haré De ti No voy a ser contigo Yo haré de ti Una nación grande Serás bendición De lo que yo He puesto en ti De lo que yo haré De ti De tu lomo Va a salir una nación Soy Mi esposa Haré de ti No es como vos Pensás Dios lo hará Desde lo que ha puesto En tu vida De lo que Dios Ha depositado Por gracia En esta casa De lo que Dios Te ha depositado Dios no te pide Más Ni te pide menos Dios te pide Lo que ha depositado En tu vida Hoy tenemos Mucha gente Frustrada Porque quiere hacer Lo que Dios Nunca le pidió Y no hace cosas Y ha descuidado Cosas que si Debería haberlas hecho Esa será Nuestro entendimiento Y discernimiento Usted no va a hacer Todo lo que quiere Usted va a hacer Todo lo que Dios Ha determinado Para que usted haga Por eso Si nosotros Si nosotros apreciamos La gracia Pero no apreciamos La tribulación Es como decir Que amamos a Dios Pero no amamos a Jesús Porque realmente No estamos viendo Que a través de esa tribulación Y rechazamos la tribulación Y nos enojamos con Dios No nos estamos dando cuenta Que a través de eso El Señor Será más visto Será más manifestado Será más expresado Y más glorificado La tribulación Va a producir En nosotros Perseverancia Un pensamiento La tribulación Produce Perseverancia Romanos 5.3 Y esto Y no solo esto Sino que también Nos gloriamos Diga Nos gloriamos En las tribulaciones Usted no se puede ¿Cómo se va a gloriar? Nos gloriamos Diga En las tribulaciones Sabiendo Diga Sabiendo Eso lo tengo que saber Hermano Por eso hay muchas cosas Que yo sé Que no son tan importantes Y otras cosas Que no sé Las debo saber Sabiendo Sabiendo Que La tribulación Va a producir En mi paciencia La perseverancia Podríamos decir Es más que la paciencia En realidad Es el producto Podríamos decir De la paciencia Más el sufrimiento Nadie nace Con perseverancia Por eso Pablo dice Que la tribulación Trabaja La tribulación Trabaja Para la perseverancia Nosotros Muchas veces Perdemos cosas Por no tener Perseverancia En el Señor Puede ser Perseverante En el trabajo Ser perseverante Pero en el Señor La perseverancia Produce En nosotros Aprobación Mirá lo que dice Romanos 5.4 Y la paciencia Prueba Y la prueba Esperanza Nosotros Podemos tener La aprobación De los hombres O podemos tener La aprobación De Dios Eso es algo Muy Que debemos Chequearlo Porque primero El tesalonicense 2.4 Dice Sino que según Fuimos Aprobados Por Dios Mire que hermoso Esto Sino que según Fuimos aprobados Por Dios Para que se nos Confiase El evangelio Así hablamos No como No como para Agradar A los hombres Sino a Dios Que prueba Nuestros corazones Cuando nosotros Estamos teñidos Desde la religiosidad Estamos tratando De tener un mensaje Que agrade A los hombres Es más Hasta a veces Oramos Para que nuestro mensaje Sea agradable Es más Hasta a veces Podemos usar técnicas Si no digo que está mal Pero en realidad Por ahí es una motivación De agradar a los hombres Pablo dice Si yo tratase De agradar a los hombres Yo no predicaría Este evangelio Porque yo estoy tratando Yo no estoy tratando Sino agradar a Dios Que prueba Nuestros corazones Dice Sino que fuimos Aprobados Hoy tenemos Tuvimos Una Un reconocimiento A los graduados Aprobados Dios no tiene Desaprobados Dios tiene aprobados Nosotros tenemos Que levantar Una generación De aprobados De graduados Por Dios Para que se nos Confiase El evangelio Que nos ha tocado Viajar muchas veces Y hemos ido a Europa O a otro lugar Y una de las cosas Que a veces Los pastores De aquellos lugares Te critican Mucho Que han venido Muchos pastores Líderes De algunos lugares Que son aprobados Por la iglesia Pero no por Dios Porque hicieron Un desastre Donde fueron Entonces hoy Nosotros tenemos Tenemos que saber Que en primer lugar Fuimos aprobados Por Dios Para Que mire Que privilegio Se nos ha confiado El evangelio Y mire Que acá Y coma No se las salteen Ni las pase largo El evangelio Así hablamos Dos puntos Punto y coma No como para Agradar a los hombres Hoy hay mucha gente Que quiere ser aprobada Por un sistema Tengo para decirte Que Moisés Escogió Los vituperios De Cristo ¿Sabe qué es? La burla La deshonra Que lo critiquen Que se burlen Que le hagan la guerra Que hagan la cosa Antes Prefirió eso Antes que los tesoros De los egipcios Y los placeres efímeros Y temporales De esta vida Mira Cuando tuvo que elegir Moisés dijo Yo no quiero nada Aunque ¿Sabe qué? Moisés se recorría Todos los palacios De los egipcios Y no quiero ofender A ninguna hermana Porque puede venir Está el pueblo De la mujer Pero entonces Estaban todas pintadas Usted sabe que los egipcios Usted las pinturas que tiene Ya las tenía Él estaba ahí Él habitaba Cómo se pintaban Veía las riquezas Veía los tesoros Veía los lingotes de oro Veía todo Veía el futuro Veía una generación Acá dice Acá mis hijos Se van a criar No le va a faltar nada No le va a faltar nada Van a ir para ir A la hindú Van a poder ir A la facultad Van a poder ser médicos Doctores Van a poder ser ingenieros Mis hijos Están en el mejor lugar Están en las mejores escuelas De Egipto Y dijo Moisés Yo prefiero Todos los vituperios Prefiero ser vituperado Ser despreciado Ser perseguido Ser despreciado Para una sola cosa Cumplir para lo que Dios Me ha llamado Hoy queremos Que Dios nos llame Y no queremos dejar nada Queremos el combo De los dos lados Tengo que decirte Que este evangelio Aprueba a esta gente Le confía el evangelio A aquellos que son Aprobados por Dios Y no quiere decir Que vivas en una En una casa de cuatro patas Que seas pobre Que no tengas ni para comer No estoy hablando de eso Estoy hablando de una aprobación Que viene nuestro ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Cuáles son nuestros intereses? Por eso cuando usted Quiere ser aprobado por Dios Una de las cosas Que vas a tener Es una guerra de intereses Donde tus intereses Empiezan a quedar de lado Y empezás a caminar Por los intereses divinos A lo mejor dejaste Un traje de bodas Ahí colgado En el placar Dejaste a lo mejor cosas Dejaste un amor Dejaste cosas Porque tus intereses Ya en la cruz Entregaste todos los intereses Personales Por otro interés De que el nombre del Señor Sea exaltado Gracias hermano Que está diciendo amén El pastor de Chile Dice amén Gracias que Hemos dejado cosas En nuestra vida En el camino Por agradar a un Dios Y no quiero hablar De mis logros Ni quiero hablar de mí Yo quiero hablarte En esta hora De que vas a estar En un tiempo En esta temporada A la que vamos a ingresar Y estamos ingresando De gracia No podemos Hay cosas que no pasan Por cierta puerta Hay cosas de nosotros Que tenemos que dejar Que realmente obstaculizan Son un velo Para no poder ver a Jesús Para no poder ver Lo que Dios nos ha dado En su Hijo Y en vez de ser un disfrute Encontramos gente deprimida Dentro de las congregaciones Desanimada Dentro de las congregaciones Que necesitamos cultos motivacionales Para que se aliente Para que de cultos coritos Para alentarlos Porque están desalentados Cuando realmente Hemos sido justificados Por la fe Hemos entrado Al dominio de la gracia Donde operamos En su gracia Donde vivimos Bajo la vida del Espíritu Y no digo Que tengo todas Las cosas arregladas Pero tenemos que aprender Tenemos que despojarnos De nosotros Tenemos que entregar Nuestros intereses personales Para entender Los intereses del reino Los intereses De nuestro Dios Morir al yo Y estás pasando Por una prueba Amén Gloria a Dios Porque en la prueba También vendrá Su gracia Vendrá su amor Aprenderás a conocerlo En el amor a Dios Aprenderás a conocer Su amor En medio de la adversidad Ore por Alejandra Alejandra falleció Su mamá Falleció su abuela Y ahora fallece Su esposo Y queda solo Y su padre ¿Y qué le puedo ofrecer yo? Y su gracia Tendremos que consolarla Ahora Primero de Pedro 2.20 Dice Pues ¿Qué gloria es Si pecando Sois abofeteado Y lo soportáis? Bueno Y acá Mucha gente Viviendo una vida Desordenada En el pecado Y cuando vienen Al Señor Dice Mas si haciendo lo bueno Abofeteado A los que nosotros Ha entrado Ha entrado al dominio De la gracia Ha entrado Que no ha sido Ni siquiera Porque dice Que hemos sido Justificados Por la fe Pero que la gracia Ha operado En este tiempo Amén Y has tenido fe Has creído Te ha metido Un dominio Donde ha sido Su gracia De una manera Sobreabundante Que te ha sostenido En medio de adversidad Y no han cambiado No ha cambiado Muchas veces El ámbito Donde hemos estado Prepotencia Gritos Malas palabras Insultos Desprecios Los vituperios De Cristo Antes que los tesoros De los egipcios Y ahí pudo ver Al invisible Ahí pudo ver Al Señor Pudo ver Que Dios Estaba con él Mientras Y él se deleitaba Y se gozaba Lo mismo le pasó A Pablo Cuando estaba en la cárcel Allí dice La palabra De que Dios Que estaban cantando Himnos Dándole gradia A Dios Con Silas Y de pronto En la cárcel Hubo un terremoto ¿Por qué no ocurren Esos terremotos? Porque queremos Estar en la comodidad ¿Sabes qué quiere decir eso? Una hora Pero la puse Cuando estaba cantando Así que tengo Diez minutos Entonces Es su gracia Por eso Romano 5.4 Dice Y la paciencia Prueba Y la prueba Esperanza ¿Qué es la esperanza? La esperanza Es una convicción De quien De que un día Todos seremos Introducidos En la gloria de Dios Pero mientras estamos aquí Yo ayer le decía Cada vez que salgo De un lugar Donde hay gente Que no No tiene al Señor Digo Qué hermoso Lo que dice Pablo No somos Como los que no tienen Esperanza Justificados por la fe El disfrute De la gracia No somos Como los que no tienen Esperanza Sino nuestra vida Está en un estado De esperanza De plenitud De confianza Hemos sido Para ser Introducidos En este ámbito De gloria Romanos 5.2 Por quien También tenemos Entrada por la fe A esta gracia En la cual Estamos Diga Estamos firmes Diga Estamos firmes Y nos gloriamos En la esperanza De la gloria De Dios La gloria Es de Dios Mismo Expresado En nosotros Y yo Así como La corriente Eléctrica Que es invisible Pero cuando Toca el foco Se expresa Con la fuerza Eléctrica Del mismo modo Nosotros entramos En su gloria Así que no se ve Pero cuando Esa gloria Esa esperanza Esa vida de Dios Toca Se refleja Se manifiesta Se hace claramente Visible Que es el Señor Que es Dios Que habita Y que obre En cada uno De nosotros Entonces que podamos Darle gracias En este día Al Señor De saber que Aquellos que están Pasando por tribulaciones También puedan decir Lo mismo que dice Pablo en Romanos 8.18 Pues tengo por cierto Que las aflicciones Del tiempo presente No son comparables Con la gloria Venidera Que en vosotros Que en nosotros Ha de manifestarse Y tendría mucho más texto Pero quiero Cerrar este punto Con 1 Pedro 5.10 Más el Dios De toda gracia Que nos llamó A su gloria eterna En Jesucristo Después que hayáis Padecido Un poco de tiempo Él mismo Os perfeccione Afirme Fortalezca Y establezca Es una obra De su gracia Mantenete firme En su gracia No te salga De la gracia Porque si te sales Tienes que volver A recorrer el mismo camino Y entrar por la fe No puedes entrar Por tu mérito Pero esto no es un juego Me caigo y me levanto Me caigo y me levanto Y vivo una vida Desordenada No es salirme Del amor He dejado Porque la religión Ha bañado todo de eso Del trabajo humano Yo he venido Yo he orado Yo he ido a ver aquello Yo realmente soy cristiano Bueno, es tu declaración Pero cuando el Señor Miró la iglesia de Éfeso Yo veo su trabajo Pero ustedes se salieron Han dejado Se salieron del amor Se salieron de esa posición Que estaban Del amor de Dios Y todo se volvió Un esfuerzo personal Por eso nosotros No tenemos una escuela De superación personal Eso lo puedes lograr En el coaching Hoy lo puedes lograr En escuelas que hay En este mundo De la superación personal Esto no es superación personal Esto es una vida Cada día rendida Y crucificada en Cristo Para que Él sea visto Y Él sea expresado De alguna manera Y el último El verso 10 Dice Porque si siendo enemigos Fuimos reconciliados Con Dios Por la muerte De su Hijo Mucho más Estando reconciliados Seremos salvos Por su vida Y esto es Disfrutar Siendo salvados En la vida de Cristo Disfrutar Que somos salvados En la vida de Cristo Nosotros diariamente Diga conmigo Diariamente Necesitamos ser salvados De muchos enemigos Y aún El enemigo más terrible Que es Se llama Nosotros mismos Y esto tiene que ver Con el pecado habitual O con la ley O con la ley Del pecado Y de muerte Pero el enemigo Más terrible No es el diablo Del cual nosotros Hemos sido liberados Es del yo De yo mismo Dice el versículo 2 De Romanos 8 Porque la ley Porque la ley Del espíritu de vida En Cristo Jesús Me ha librado De la ley Del pecado Y la ley De la muerte Dios nos ha librado De todo eso Pero nosotros Necesitamos ser salvados De nuestro ser natural Y acá voy a detenerme Un poquito Ser salvados De nuestro ego Ser salvados Para ser conformados A la imagen De su Hijo Por eso Esta salvación Es el principal Disfrute Que nosotros Tenemos en Dios El escritor de los hebreos Que es espectacular Dice que debemos cuidar Esta salvación Tan grande Que tenemos Si los ángeles No la cuidaron Cuanto más nosotros Tenemos que cuidar Esta salvación Tan grande No sea cosa Que nos deslicemos Y esta salvación Tengo que decirle Que también es Cristo En nosotros A la cual nosotros Hemos sido Ingresados Por eso Este Tenemos que saber Que a veces Los procesos Y las tribulaciones Que vienen por medio De su gracia Hacen algo Un proceso Saca nuestra cuota De ego Los procesos Nos sacan De nuestro personalismo Cuando Cristo Vino a la tierra Pensando siempre Con un pensamiento De cuerpo Y corporativo Jesús nunca fue Un coordinador De egos Cosa que a veces Los pastores Tienen que ser Porque Jesús nunca Trató a Pedro De una manera A Juan Lo trató De otra manera A Santiago Lo trató De otra manera A los hijos Del trueno Lo trató De otra manera Los trató De la misma manera El Señor Tuvo que decirle Todos ustedes Para ser parte De lo que yo tengo Deben morir A veces A veces A veces nosotros Tenemos disipulados No me ponen No me ponen No me ponen para tocar En la iglesia No hay amor Y no No busques El amor Que vas a buscar De tu mujer O de tu marido De tu hijo Busca el amor De Dios Nada más Nosotros no somos Coordinadores De ego No se trata No se trata de coordinar Sino de De tener Que una iglesia Un cuerpo De siervos De hombres Y mujeres Para que podamos Caminar En el amor Y en la humildad Del Padre Nosotros No somos Una corporación En el mundo Tratando de manifestar Algo Nosotros En la tierra Somos un cuerpo Para manifestar A Cristo Nada más No para manifestar Que tenemos Una cuenta bancaria Una vez estaba En un lugar Y estaba un pastor Y le digo ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está la iglesia? Charla de pastor ¿Cómo está la iglesia? ¿Qué estás viendo? Me dijo Estamos en un momento Tremendo Tenemos en la cuenta Dos millones de dólares Yo me quedé mirándolo ¿Y? Si no nos llamó Dios a eso Porque su visión Y su enfoque Estaba en las cosas De la tierra Nosotros ¿Cómo está la iglesia? Ahí vienen 200 No se trata La cantidad Se trata ¿Cuánto De lo que viene? Está lleno de él Estuvo llena la iglesia Hoy estuvo llena Claro el auditorio Si el auditorio Puede estar lleno Nosotros tenemos que buscar ¿Cuánto está lleno De Cristo en nosotros? Porque Dios no ve A Juan, a Pedro y a Luisito Dios ve a su hijo En nosotros No, no pregunta Son cristianos Yo estoy viendo Si está mi hijo En ustedes ¿Cuánto Cristo ha crecido? ¿Cuánto él ha incrementado? ¿Cuánto él ha... ¿Cuánto de su gracia Ha operado en el día de hoy? Para que se haga una realidad Porque no lo puedo explicar Como decía el ciego Miren, yo no sé Yo lo único que me digo Es que andá la bata El siloeme La ve y veo Y no sé Cómo lo hizo Porque estamos nosotros En este tiempo Para manifestar A Cristo Por eso nada Podrá distorsionarse No tiene Que distorsionarse No estamos buscando Un buen manejador De egos Y usted lo sabe Usted sabe de Judas Usted sabe de Pedro Usted sabe de Natanael De algunos personajes En la Biblia Que tuvieron Que tuvieron Confrontaciones El mismo Pedro Y tenemos Para ser dulce Con Pedro Pero también ¿Por qué no ponemos Nuestros nombres Que están ahí? Cuando no operamos En la gracia Andamos cortando orejas Andamos discutiendo Y preguntando Señor Hagamos esto Hagamos esto Callate una vez Y a veces tenemos ¿Sabe cómo se arreglan Muchas charlas Que nosotros tenemos? No, tengo que tener Una charla pastorada Tengo que tener ¿Sabes lo que usted Debería decirle por abajo? Morite de una vez Andá en la cruz Y después vamos a hablar ¿Sabe por qué tenemos Muchos matrimonios? ¿Sabe cuándo un matrimonio No se va a separar Que nos da la garantía Que no se va a separar Cuando está en un proceso De la cruz? Ahora Cuando está en un proceso Carnal De mirándose el uno al otro Mirándose los defectos Y van Van al degolladero Y es más Van a buscar gente Que le va a justificar Ese accionar Y bueno Si ella te hace eso Y si vos te hace Y te lo va Pero cuando vos Empezás a ver Podés estar en un momento difícil Que a lo mejor Te fuiste a vivir a la esquina O que estás en el otro Pero si entendés Que estás en un proceso De crucifixión Donde estás muriendo al yo Donde yo estoy muriendo Estoy muriendo a mi ego No entrando en un espíritu De víctima Muriendo al yo Para que Cristo se vea Te puedo asegurar Que si esa operación Está asegurada No va a haber separaciones Es más Te digo Va a haber un disfrute De su gracia Va a haber un disfrute De Dios Vas a ver como el Señor De alguna manera Va a haber una transformación Por el poder de Dios Por eso hay cosas Que no tienen arreglo Hermano No tienen arreglo En el plano natural No tienen arreglo Es como un pastor Estaba un día sentado Y vino un hermano Y le dijo Mire, ¿sabes una cosa hermano? Pastor Yo me voy a ir De la congregación Porque acá en la iglesia No hay amor Acá en la iglesia Hay muchos chusmas Acá en la iglesia Hay mucha gente Que realmente dice una cosa Y vive otra Y me voy a ir de la iglesia Y el pastor le dijo Qué suerte que tiene usted ¿Por qué? Me dice Porque yo también me iría Pero soy el pastor Me tengo que quedar Porque todo lo que usted dice Es verdad Lamentablemente es verdad Pero me tengo que quedar Por causa de su amor Lo he perdido todo Y lo tengo todo por basura Con tal de ser hallado en Cristo A mí cuando me viene Dice Sí, es verdad Que me voy a poner en defensa Yo no estoy en defensa De los egos Estoy en defensa De un evangelio De una realidad Y no en defensa Como un abogado gritando En defensa De con mi propia vida Entendiendo que también Tengo defectos Que también tengo cosas Que cada día Tengo que morir Ir a la cruz Todos los días Para que realmente Mi ego Cada día desaparezca A veces la iglesia Es un puñado De gente Que todo el día Tenemos que trabajar Con el ego Y aquel es medio tímido Y no habla Como si fuera una virtud Que sea tímido Y aquel es humilde Es una falsa humildad Y aquel es un poco orgulloso Y todo, todo, todo Todo eso funciona Y estamos todo el día A ver si lo podemos arreglar ¿Sabe una cosa? Vaya a la cruz, querido Es la única forma Que ese hombre Ese viejo Adán Ese hombre carnal Porque cuando Pablo Habla del hombre carnal Está hablando del viejo Adán De eso, del alma Y el hombre carnal No es que yo tengo ganas De fumar Que también es carnal Pero cuando habla del carnal Es que de la única manera Que se volverá realmente útil Es cuando está revestido de Cristo Y ha nacido de nuevo Por eso hay muchos Que dicen ser cristianos Pero todavía No nacieron de nuevo Porque el Espíritu Le daría testimonio De muchas cosas Porque cuando hay Un nuevo nacimiento El Espíritu testifica Y si no te testifica Abrí el ojo Porque estás muerto Porque el Espíritu Nos da testimonio ¿O no? Y tenemos que hacer ese camino Justificados pues por la fe Yo le decía el otro día A los pastores Cuando Pablo escribe A Juan En la carta a Juan Dice Lo que nosotros queremos Compartir con ustedes Lo que hemos oído Y lo que hemos visto De Dios Para que ustedes Estén en esta comunión Que tenemos con el Señor Porque si estamos en luz Como Él está en luz Tenemos comunión Unos con otros Y la sangre Nos limpia Pero fíjense No dice Si tenemos un destello De luz Si tenemos un momento De luz ¡Ay! Como me habló el Señor ¡Oh! Hoy en la reunión Hubo luz Porque hay algunos hermanos ¿Viste? Hay luz Anda Viene un tiempo de luz Si estamos No salimos Si estamos En luz Como Él Está en luz Es una posición Es un ámbito Es donde estamos No salimos Es donde estamos Si estamos En luz Como Él Está en luz Tenemos comunión Con Él No con nosotros Con Él Porque tu comunión Más importante La que produce Todo el gozo Es Él Por supuesto que nosotros Porque somos hijos de Dios Pero la comunión La que el Padre busca Es en Él Porque Dios en Él Nos reunió Y nos congregó Por eso hay matrimonios Que no le pueden encontrar Porque cuando uno Necesitamos como cuerpo Meternos en la comunión Con Él Y todas las cosas Si estamos en luz Como Él está en luz Tenemos comunión Unos Si estamos en luz Tenemos comunión Unos con otros Y su sangre Su sangre Nos limpia Nos vemos como hijos Y termino Conclusión La justificación Nos ha introducido En el dominio Del disfrute De disfrutarlo a Él De disfrutar su gracia De disfrutar su amor De disfrutar su gloria De disfrutar su vida De disfrutar la paz Este dominio En este dominio Nosotros estamos Firmes en la gracia Para que podamos caminar En la paz Sufrimos en la esperanza Y disfrutamos a Dios En nuestras tribulaciones Mientras estamos sufriendo Mientras estamos disfrutando Estamos siendo Algo que lo quiero Que usted lo revela Estamos siendo salvados En su vida Se lo vuelvo a decir Mientras nosotros Estamos sufriendo Y estamos disfrutando Estamos siendo salvados En su vida Porque este Es el resultado De la justificación Mientras estamos sufriendo Mientras estamos pasando esto Estamos siendo salvados En su vida De las enemistades Que teníamos con Dios Estamos siendo salvados Del yo Estamos siendo liberados Del egoísmo Estamos saliendo Del egocentrismo Estamos saliendo De nosotros Porque estamos En un ámbito De salvación Y recuerde Lo que ya hemos enseñado Durante todo el año Nosotros sabemos Que cuando estamos salvos Habla de que estamos En el gobierno de Dios Y en el gobierno de Dios Nada te falta Todo está suplido En la soberanía De un Dios eterno Que estos días Esta noche En estos días Se eleva el disfrute Usted dirá ¿Cómo lo podría expresar? Y una de las formas Entrar por sus puertas Con alabanza Que en tu casa Haya canción nueva Que en tu casa En tu expresión Haya una expresión nueva En todo lo que hagas Con tu hijo Con tu esposo De saber que estás Siendo salvado En el disfrute Perdón En la tribulación En la aflicción En la adversidad Hay una expresión De su gracia No es que he solucionado todo Pero tenemos El disfrute De su gracia Y en la tribulación Estamos viendo al Señor Se ha encarnado En esa dificultad Para que manifestemos A él Che que bárbaro No yo no No es él Che que tremendo Tu familia Es el Señor Es su gracia Estamos firmes Por eso Gálatas Es tan glorioso Estad firmes En la libertad Con que Cristo Y no caigas De la gracia Caer de la gracia No es caer en pecado Sabes que es de la gracia Es caer Es creer que Por tus esfuerzos Vas a poder agradar a Dios Estás frita Es como hacíamos antes ¿No es cierto? Íbamos al confesionario Usted sabe que yo he pecado Pa, 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 pa Salíamos Está todo arreglado Está todo Al otro domingo Otra vez Pa, 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 pa No, no es eso No es eso Y nosotros dejamos eso Pero lo hacemos en nuestra casa Porque rascamos un poquito Y nos sale toda la religión de adentro Pequé Me iba a confesar Vamos a decir que no es un tema de pecado Ya fue resuelto Es un tema de obediencia De vivir en su voluntad Por eso él fue obediente Porque fue perfecto En la obediencia al Padre Y en esa perfección Nosotros somos perfeccionados No en mi perfección En la de él En la que redargulla En la que instruye En la que nos lleva Cada día A vivir en él Por eso conocer a Dios No es solamente ofrendar Cantar Hacer Si no es Mucho más profundo que eso En ese negocio estamos Y ahí nos estamos introduciendo Y vas a ver cómo Dios va a añadir Va a añadir cosas Que ni siquiera vos las pensabas Dios las va a ir añadiendo Porque él es la recompensa De todas las cosas Porque dice que Moisés esperaba El galardón ¿Sabe qué? Moisés buscaba una ciudad Nosotros estamos en busca De una ciudad Hebreos Y yo quiero pedir a Rodrigo No hace falta No hace falta Si lo da todo Si a lo mejor En una de las cosas Se quedan Quédense ahí Para decirle Señor Yo estoy en la iglesia Yo le decía a Adela ¿Quién cambia en realidad? Usted Le voy a decir ¿Qué habla usted pastor? ¿Quién cambia en realidad? Y no solo lo pregunto por usted Sino también yo No caigamos en una mera declaración De cosas y a palabras En realidad no hay Es pura apariencia Una de las cosas que al alma le gusta Es la apariencia Por eso Adán Cuando pecaron Lo primero que hicieron Es aparentar Que todo estaba bien Y se vistieron Y el Señor los miró así Se lo voy a decir En la versión cordobesa Parecen unos payasos ¿De qué se disfrazaron? ¿De dónde sacaron ese vestido? Hasta que después tuvieron Que hubo un sacrificio Y se vistieron Un derramamiento de sangre Revestite de Cristo hermano La otra ropa no te queda bien Porque cuando vos o yo Creemos que con eso Le estamos metiendo Un verso a alguien Yo a lo mejor no lo sé Pero el Espíritu Santo Que te anhela celosamente Ya lo sabe Y que podamos decirle Señor Quiero vivir esta palabra Que estoy justificado Pues para la fe Tenemos paz Usted puede tener Hermano yo tengo paz Vaya al cementerio De una paz tremenda Pero tenemos paz Para con Dios Y eso es un estado Permanente De reconciliación De vivir En este ámbito De gracia Donde realmente Cada día Disfrutamos de su amor Si no fuera por su gracia Si no fuera por él Nada podemos hacer La palabra permanencia Estos días cuando estuve en Varadero La compartí Y que bueno que Podamos saber Que Dios quiere Que podamos permanecer En él No sé si lo voy a encontrar Ahora Permanencia No tiene que ver Con estar en un mismo lugar Mucho tiempo Es permanecer En un lugar Sin cambiar Su sustancia Sin corromperse Eso es permanecer Usted puede estar En un mismo lugar Todo el tiempo Pero se ha corrompido Por eso David Cuando el profeta Le dijo Ese hombre Que vos decís Todo eso Sos vos Había un hombre Que tenía muchas ovejas Viste Y había uno Que tenía una Y el que tenía muchas Fui y le quitó La única oveja Que tenía Se había acostado Con la mujer Del jefe Del ejército ¿Qué harías David Con ese hombre? Que sea Ahí tiene que morir Ese hombre Sos vos David Un año Que había guardado El pecado Bajo la alfombra Y viene el profeta Natán y le dice Ese hombre Sos vos O sea que vos Tenés que morir Se había acostado Con la mujer Y no solamente Que se había acostado Sino que lo había Mandado a matar Al marido Para quedarse solo ¿Ves? Era eso Ya me olvidé Sí Justicia propia Autojustificación Y se bañaba Con la ventana Se bañaba Con la ventana abierta Y yo la veía Todos los días Un día que no fui a la guerra Me tenté Y la mandé a llamar Como yo tengo poder Puedo traer lo que quiero Autojustificación Y el profeta Y el profeta le dijo Hoy estás listo Pero David dijo Señor Dame un corazón nuevo Porque me he corrompido El poder El creer Que puedo hacer Lo que quiero Me corrompí Por dentro Permanezco en el reinado Pero estoy corrompido Soy un corrupto Porque he jugado Con tu gracia He jugado Con la autoridad Que me diste Y no quites De mí Tu santo espíritu No le dijo No me quites El reino No me quites El trabajo No me quites Esto No me quites El auto No me quites El auto No, no, no No me quites La reputación No me quites El poder No, no, no No saques de mí Tu espíritu Dame Un nuevo corazón Es lo que David Podía ver Si yo creo Que si estaría David acá Escuchando esta palabra Justificados por la fe Comenzaría El tiempo de la gracia Pero podía ver Algo más todavía Que podés ver En este día Por eso Una cosa Es la auto Justificación Otra es la justicia De Dios Y otra cosa Es ser justificados Disfrutalo Pero no te salgas De ese dominio De gracia Padre